Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es María García por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, en este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curliger, si no sabes lo que es este método, si has llegado hasta este vídeo buscando todo tipo de información, te invito a que te pases por la lista de reproducción que os he preparado con todos los vídeos básicos para que aprendáis a cuidar vuestro cabello siguiendo este método, os lo dejo aquí arriba enlazado, también en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo que es donde os dejo toda la información sobre todos los productos que salen en este vídeo y dónde los compro yo. Este vídeo es el vídeo de continuación de una serie de rutinas en las que estoy trabajando para reconstruir, reparar, para volver a revivir el pelo después de los maltratos que ha llevado durante todo el verano, de los malos cuidados. Las rutinas anteriores han estado muy enfocadas sobre todo en dos aspectos, uno de ellos es la limpieza profunda y es que llevaba más de tres meses sin clarificar en mi cabello, sabéis que todas aquellas que seguimos el método Curliger tenemos que introducir dentro de nuestra rutina y es fundamental hacerlo los clarificados del cabello. Estos clarificados pueden ser más o menos frecuentes dependiendo de un montón de factores como pueden ser el tipo de productos que tú utilices, si son más o menos sucios, el tipo de agua que haya en tu ciudad, si es más o menos dura e incluso el tipo de cabello que tú tengas que tenga más tendencia a acumular productos que otros. En los vídeos anteriores ya os había contado que durante mi estancia en Bali me hice varios masajes balineses y en esos masajes balineses incluyen el tratamiento del cuero cabelludo utilizando una serie de aceites que yo desconozco cuáles son. Por ese motivo creí necesario que lo primero que debía de hacer al llegar a mi casa era hacerme un último lavado. Con este último lavado no sólo conseguí eliminar la acumulación de productos que pudiese tener en mi cabello después de tres meses de no haberme hecho un clarificado sino que conseguí además eliminar la posible acumulación por siliconas que pudiese quedar en mi cabello por este uso de aceites o productos que desconozco cuáles son. Pero me quedaba una limpieza más y es que estos champús que se utilizan de forma habitual con sulfatos para hacer un último lavado no todos tienen efecto quelante. Por eso me vi en la obligación de utilizar un champú con efecto quelante para eliminar la acumulación por aguadura que es algo que se nos olvida muchísimas veces pero que es muy importante también eliminar. Además he centrado también esta recuperación de mi cabello en sanear bien las puntas, en cortarme el pelo y como tenía que teñirme, cosa que no es apta para el método Kourliger pero que yo sí hago, utilicé en la peluquería el tratamiento 1 y 2 de Olaplex que a mí me funciona de maravilla. Me reestructura un montón la hebra, me rebaja la porosidad que yo la tengo muy alta y eso hace que mi pelo se vea muchísimo mejor después de este tratamiento, incluso después del teñido, cosa que parece un poco contradictorio decir. Además he enfocado muchísimo todas estas rutinas en ir hidratando a mi pelo porque hacía dos meses que no me ponía una mascarilla, por tanto he intentado rehidratar muchísimo la hebra y además al someter mi cabello a un tinte que también suele resecar pues ahora ha llegado el momento de no sólo seguir hidratando sino de recuperarlo de una forma más efectiva, es decir esta vez voy a utilizar proteínas, voy a hacerme un intensivo de proteínas, vamos a hacer una reparación de la hebra. ¿Por qué? Porque durante este verano, durante más de dos meses no he estado aportando nada de proteína, mi pelo es muy poroso, me tiño además, mi pelo necesita un aporte continuo de proteínas que no le he dado y ha llegado el momento de aplicársela con un intensivo. Si llegáis hasta aquí y hace mucho que no me veis, si hace poquito que habéis empezado con el método Curliger, os invito a que paséis por dos vídeos que os voy a dejar enlazados en la cajita de descripción porque un tratamiento intensivo de proteínas es un tratamiento agresivo, es un tratamiento que si realmente no lo necesitas puedes castigar muchísimo a la hebra y una reparación de un exceso de proteínas es muy complicado de llevar a cabo, por tanto debéis de estar muy seguras de que vuestro pelo lo va a necesitar para aplicar un tratamiento intensivo de proteínas. En esos dos vídeos os explico muy detalladamente por qué lo hago yo, por qué lo hice yo después de cuatro años en el método, os cuento cuándo hacerlo y cuándo no y os cuento todo esto. Os digo que no apliquéis un tratamiento como este si no habéis visto antes esos vídeos y como no me quiero extender más y no os lo quiero explicar otra vez de nuevo aquí tenéis varios vídeos y ahí os los voy a dejar en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo. Vamos directamente a la aplicación entonces de la rutina de hoy y vemos los resultados al final del vídeo. Bueno pues ya estoy aquí preparada con el pelo lavado y dispuesta a aplicarme el intensivo de proteínas. Cuando me hago un intensivo de proteínas y tampoco es que me lo haya hecho muchísimas veces. Esta es la tercera vez que me lo voy a hacer. Siempre prefiero lavar con un champú. En este caso he utilizado este champú de la marca CoolMed. Es uno de los champús que habitualmente voy utilizando durante este último año porque ya sabéis las que me seguís desde hace mucho tiempo que hubo una liquidación en Druni. Me compré como nueve o diez champús de esta marca y es los que voy utilizando. Me gusta cuando hago un tratamiento intensivo de proteínas utilizar un champú porque queréis que no tiene un lavado más intenso que hacer COWASH. Así que prefiero utilizar el champú, dejar el pelo más limpio como quien dice para poder aplicar el intensivo y que la hebra esté completamente limpia e involucra. Como ya he venido haciendo limpiezas muy profundas, tengo el pelo perfectamente limpio y la hebra impoluta para recibir un tratamiento intensivo de proteínas y que las proteínas puedan penetrar perfectamente dentro de la hebra capilar. Vale, pues después de lavar vengo así. He notado que tengo el pelo súper bien, la verdad, lo he notado muy bien. Lo he notado más seco antes de lavarlo que en el momento en el que me empezó a caer agua por el pelo he notado como una suavidad muy buena. O sea, lo que es el pelo lo tengo bastante bien. Lo que pasa es que sí que noto que le falta ese impulso al rizo y que posiblemente me venga bien utilizar un intensivo de proteínas. Cierto es que, repito de nuevo, utilizar un intensivo de proteínas es un proceso complicado, es un proceso que si os equivocáis y no lo necesitáis, rebedotir un exceso de proteínas es muy complejo. Yo por eso en su día me compré este. Hoy en día hay más productos similares, ¿vale? Cuando yo me compré este, los intensivos eran muy intensivos. Me compré este porque me parecía que era un poquito más flujo en el sentido de que, bueno, pues la propia... No sé si dónde lo pone, si lo pone por aquí. Yo en algún sitio lo leí que se podía utilizar de forma recurrente, o sea, como una vez al mes, una vez, dos veces al mes. O sea, ponía que se podía utilizar bastante y, bueno, pues me pareció que tenía menos probabilidad de pasarme con uno de estos que con otros. Entonces, por eso me pillé este. Esta es la tercera vez que voy a hacer el intensivo. Ahora mismo lo tengo. Bueno, y perdonadme la uña, pero es que se me acaba de caer. O sea, me rompió un trocito de helado y, bueno, pues este es el resultado. Bueno, pues ahora mismo va por aquí, más o menos por debajo de donde pone tratamiento. Y vamos a ver lo que utilizo. Yo creo que me pongo demasiado. Esto es un producto de peluquería. Estoy segura que las peluquerías utilizan bastante menos cantidad de la que me pongo yo. Pero yo prefiero asegurarme de que realmente tengo un producto por todo el pelo. Como no tengo ni idea de cuánto se utiliza de esto, pues yo me pongo bastante. Esto, como os digo, son dos usos. El primero lo utilicé hasta aquí, más o menos. En el segundo esto. Y calculo que hoy andará por aquí, por donde el 2, este por ciento que hay por aquí, pues que andará más o menos por aquí la cosa. Y que me dará para unas dos veces más y medio. Así que bueno. Para hacer la aplicación de este producto, lo que voy a hacer es hacerme una partición más o menos igual que cuando me aplico las mascarillas. Por cierto, estas pinzas, ya sabéis que salen en uno de los vídeos de Temu, que me las compré ahí porque yo tenía otras que eran del Primark, que eran horribles, que me enganchaban un montón el pelo. Desde que tengo estas, o sea, estoy encantada. Bueno, o sea, esto no me enganchó el pelo ni una sola vez. Son maravillosas, aprietan muy bien, sujetan muy bien. Y bueno, son maravillosas. Que os dije que os iba a hablar de ello en algún vídeo y creo que todavía no os lo había comentado. Vale. Como veis, el pelo está húmedo. O sea, la cuestión es que el pelo tiene que estar así. No puede estar empapado ni mojado. Tiene que estar húmedo. Y vamos a ponernos a aplicar esto. Este producto de Redken pone que se debe de tener en el pelo unos, entre 3 y 5 minutos, creo que pone. Sí, entre 3 y 5 minutos. Yo la primera vez que lo utilicé lo puse 4. No quería pasarme y lo puse 4. La segunda vez tenía intención de ponerlo durante 8 minutos y me pasé porque lo tuve 12 por una llamada de teléfono. Y ahora, esta vez, pues lo tengo intención de ponerlo 8 minutos. Vale, un poco más de lo que dicen. Pero esto hay que hacerlo con muchísima moderación porque no os podéis pasar. Así que, con moderación, ir siempre de menos a más y controlando mucho la cantidad, o sea, la cantidad, no el tiempo que lo tenéis puesto. Otra de las razones por las que yo me compré este producto fue porque cuando yo me lo compré, que me lo compré hace mucho tiempo, aunque lo haya empezado a utilizar este año, yo cuando me compré este producto, había pocas, pocos intensivos de proteínas, ¿vale? Y después de analizarlos todos, me decanté por este porque entre que no creía que fuese tan, tan intensivo como otros, este producto no lo necesita, no necesitas que se te seque el pelo. Y aparte, el tiempo de uso de 8 minutos o de pocos minutos, también me parecía que era, bueno, pues, un punto a favor para comprarlo, vaya. Así que, ya está. Os puedo decir que se nota muchísimo, ¿vale? Cuando me pone, ya veis cómo lo tengo, se nota muchísimo cuando lo estáis aplicando, que realmente lo estáis aplicando por dónde está el producto y a dónde lleva. Así que, bueno, también es algo a favor. Vale. De aquí arriba voy a separarlo en dos, como hago también con las mascarillas, y vamos a ir aplicando esto. Yo creo que me pongo mucho, pero mucho, pero bueno. Como tampoco lo utilizo de forma habitual, y tampoco es un producto para utilizar de forma habitual, y tiene una caducidad que es de 12 meses, desde que lo abres, pues tampoco es necesario que os pongáis poquito, sin saber exactamente si estáis aplicando lo suficiente, porque ya os digo, esto yo lo empecé a utilizar, creo que fue en enero, me quedan poquitos meses para que ya, en teoría, se caduque, y, bueno, pues, porque vamos a intentar ahorrar productos y, en realidad, pues, caduca. Vamos así. Se nota muchísimo, además, yo creo que incluso me va como desenredando el pelo, es muy fácil de alzar, tiene mucho deslizamiento, aunque no lo parezca, porque es líquido líquido, y no parezca que, bueno, pues que va a deslizar nada. A mí, desde luego, me desliza mucho, y es como que se distribuye muy bien. Y, bueno, pues, hasta aquí. ¿Veis? Va como desenredándose en el pelo, y puedo pasar perfectamente las manos. Ahora, cuando acabe de aplicármelo por toda esta parte del pelo, voy a incidir un poquito más en las puntas, aunque como las tengo recién cortadas, tampoco creo que sea tan, tan importante. Voy a aplicarlas desde aquí. ¿Veis como puedo perfectamente pasar los dedos? No lo tengo nada enredado. Y se distribuye muy bien esto. Y huele de lujo. Vale, pues lo que voy a hacer ahora mismo es ponerme una cola aquí, un gorrito de ducha para hacer, además, efecto invernadero, toalla para que, además de ayudar ese efecto invernadero, proteger de que no me caiga agua, aunque no va a caer, porque está húmedo, pero no mojado. Y, ahora sí, voy a ponerme a esperar 8 minutos. Como no podía ser de otra manera, de los 8 minutos que dije que le iba a tener, finalmente son 11. Si es que yo, no puedo. O sea, no puedo utilizar algo que requiera poco tiempo, porque se me va. O sea, siempre me surgen 50.000 cosas. Es mejor que sean 4 minutos y que, oye, por lo menos me quede en el baño esperando los 4 minutos y ya está. Pero, en cuanto salgo, algo se me cruza fijo. Pelo totalmente enjuagado del producto y, ahora, voy a ponerme la mascarilla. La mascarilla voy a utilizar esta, de la marca Guiado. Esta mascarilla es la impactante modelante Richie. Hay dos del mismo color y no son ni parecidas. Así que, mucho cuidado con esto. Ya sabes que siempre os dejo los enlaces directos en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo. Esta es una mascarilla que yo, cuando la empecé a utilizar, no me gustaba especialmente. O sea, no una mascarilla que yo destacasé nada ni, bueno, no. ¿Qué pasa? Que la utilizaba siempre después de hacerme un clarificado con marcillas. Y hasta el día que la probé haciendo esto, que es que me pareció fantástica. O sea, cómo reaccionaba el pelo al paso de la mascarilla era brutal. Así que, bueno, no me queda mucha ya. Con lo cual, creo que la voy a gastar. Si no es hoy, es para la siguiente, ¿eh? Uy, qué bien buena. No me acordaba ya. Hace un montón que no la utilizaba. Bueno, desde la vez anterior que utiliqué hice esto. Uy, 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 uy. Exactamente lo que os cuento. O sea, con la... Después de las arcillas, no lo noto así. Pero es que después de ponerme las proteínas, o sea, es que... Después de un intensivo de proteínas, lo ideal sería ponerse una mascarilla que no llevase nada de proteínas, ¿vale? Esta mascarilla sí lleva proteínas. Pero claro, las proteínas que lleva deben ser tan mínimas, tan mínimas, que es más el poder de hidratación que tiene que otra cosa. Y ya os digo que esto es maravilla, maravilla cuando lo vas pasando por el pelo. También os había dicho que iba a hacer un vídeo de la mascarilla utilizándola sola, sin que sea después de un producto, de un tratamiento como estos. Pero no lo hice. Este año ha sido un año muy complicado y muy complejo para mí, y no lo hice. Así que nada, voy a acabar de ponerme la mascarilla, distribuirla bien por todo el pelo, y después de dejarla, creo que lo voy a dejar 45 minutos si van las cosas bien, voy a enjuagármela por completo, acondicionar, y para acondicionar voy a utilizar el acondicionador que salen en todos los vídeos, porque es el que tengo ahora mismo, este, de Real Natura, que también lo estoy terminando, pero ya tengo repuesto también. Y después voy a hacer una rutina de definición. La rutina de definición no la vais a ver, porque es exactamente igual a la que llevo hecha en vídeos anteriores, y hay un vídeo donde se ve completa de principio a fin, con lo cual no voy a alargar más este vídeo, poniendo una rutina de definición que va a ser igual. Para la rutina de definición voy a utilizar dos productos que no llevan proteína, ahí sí que es importante que no la lleven, porque eso sí que va a quedarse en vuestro pelo. No tengo muchos livings ya, estoy terminándolo todo, pero voy a utilizar lo poco que me queda ya del living de Flor & Coeur, y para definir voy a utilizar el gel de Cream of Nature. La definición la voy a hacer con el cepillo Denman, pasando simplemente el cepillo para distribuir el producto, como me habéis visto en los vídeos anteriores. Voy a poner 20 minutos de plopping, secar el pelo con secador con difusor al 100%, y cuando lo tenga totalmente seco, el resultado final y las conclusiones. Bueno, pues rutina terminada, pelo seco, traigo las pavimentas africanas puestas, porque quiero que veáis cómo me ha quedado el resultado de la rutina. Tengo un ligero cas, bastante ligero diría yo, y voy a quitarme el cas con vosotras, para que veamos juntas cómo va quedando. No le he echado ni gotitas de aceite ni nada, para dejarlo así más al natural, o sea, a cómo va a quedar sin aplicarle nada más. Vamos a hacer scrunch, scrunch, scrunch. Aunque es un cas ligero, diría que, bueno, que está costando quitarlo, aunque no es de estos que sean duro, 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 que suena cuando lo estás quitando, sí que noto, pues que cuesta. O sea, que va quedando esto todavía así. Voy a acercarme para que veáis cómo va esponjando, cómo va quitándose ese aspecto de húmedo, cómo va saliendo el rizo. Y bueno, quiero recordaros que las rutinas que estoy haciendo en todas las definiciones que he hecho desde que he empezado este ciclo de recuperación de mi cabello, no he hecho nunca finger coils en la parte de arriba, nunca. No he intentado igualar esta parte, que ya sabéis que es más lisa, la tengo mucho más ondulada que rizada en esta parte. Y para intentar igualarla con la de abajo, normalmente lo que me suelo hacer es enroscar un poquito el pelo para que se iguale. Bueno, pues en estas rutinas no he hecho nada de eso. Creo que en el vídeo anterior, no, en el anterior, creo que ahí os mostraba la rutina completa de definición. En el de la peluquería creo que es. Y ahí podéis ver cómo lo estoy haciendo. Voy a ir abriendo un poquito estos rizos con mucho cuidado porque al no tener tampoco aceite en las manos, hay que hacerlo, pues eso, con extremo cuidado para no generar frizz. Voy a coger una peineta africana de las que me acabo de quitar y voy a levantar un poco las raíces. Y bueno, como según acabo de definir, me quedan como formas extrañas, sobre todo por aquí, voy a esperar un ratito. Voy a darle un par de horas o así a que se vaya sentando y vuelvo. Bueno, pues ahora sí, ha pasado una hora y un poco. Ya tengo el rizo asentado. Ya no tengo formas extrañas, aunque bueno, esto va a ir mejorando también conforme pasen las horas. Creo que le ha asentado de maravillas este tratamiento intensivo de proteínas. Creo que le hacía muchísima falta. Noto mucho encogimiento, pero además noto como que el pelo lo tengo. Bueno, es que tendréis que poder tocarlo. O sea, como lo tengo de bien, de jugoso, esponjoso, me lo noto incluso más brillante. Lo noto muy bien. Voy a hacer la curly vuelta para que lo veáis como está por detrás, cómo se mueve, el movimiento que tiene. Bueno, así. Y como quiero, además que lo veáis a luz natural, porque creo que cambia bastante, os voy a dejar también una curly vuelta a luz natural, aunque hoy aquí el día es horrible, como últimamente, que no salimos de este ciclo de mal tiempo. Pero bueno, para que lo veáis un poquito cómo está a luz natural. Bueno, esta es una rutina que no contaba con hacer hoy. Hoy tenía intención de hacerme otra rutina distinta, pero después de valorar los pros y los contras, he decidido adelantar esta. Esta la quería dejar para más adelante por si acaso veía que no era necesario o que no era tan necesario hacerme una rutina con un intensivo de proteínas. ¿Por qué he hecho esto? Porque considero que si realmente tenía que hacerme un intensivo de proteínas, era mejor hacerlo ahora que hacerlo después de la rutina que yo consideraba que debería hacer hoy. ¿Cuál es esa rutina? Pues la veréis en el próximo capítulo, en el próximo vídeo, pues dentro de una semana. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de inspiración y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!